Tú me libraste y creo en ti El Cordero de Dios El Hijo que murió por mí Tú me libraste y creo en ti Eres vida y verdad El camino a la eternidad Alabaré al Señor El Redentor Alabaré al Señor El que nos salvó Tú me libraste y ya no más Un beso soy de mi maldad Tu cruz me dio la libertad Sí, sí Tú me libraste y puedo andar En la luz de tu verdad Hoy quiero hacer tu voluntad Alabaré al Señor El Redentor Alabaré al Señor El que nos salvó Alabaré al Señor El Redentor Alabaré al Señor El que nos salvó En tu luz he de andar Libre de la oscuridad Por tu gracia he de vivir Mi pasado quedó atrás Libre de toda maldad En tu gracia he de vivir Por tu gracia he de vivir Por tu gracia he de vivir El Redentor El Redentor Alabaré al Señor El que nos salvó Alabaré al Señor El Redentor Alabaré al Señor El que nos salvó 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 La salvó El que me daỡn En tu gracia he de vivir El que nos salvó ¡Suscríbete al canal!